A ver, tengo aquí la edición gallega del manifiesto comunista. Como saben, al final tiene 10 puntos. Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la misma. Impuesto progresivo, abolición de derechos de herencia, confiscación de la propiedad de los inmigrantes, supongo que eso se refiere a los inmigrantes en las guerras civiles. Centralización de los medios de transporte, fábricas públicas o nacionales, obliga del trabajo y centralización del crédito, educación pública y gratuita, y después superación de la diferencia entre ciudad y campo. Bien, son 10 puntos. De estos creo que los 10 puntos, creo que 7 o 8 están cumplidos ya. Los otros dos a medias. Lo que dijo Marx se cumplió. Se cumplió y no solo se cumplió, es que esto lo aceptan incluso la supuesta, la derecha más extrema, todo lo acepta todo. De estos 8 puntos. Nadie discute el banco central a nivel político, nadie discute la educación pública obligatoria. Cuidado, Marx cuando dice estas cosas, dice, vamos a proponer 10 medidas que revolucionen el sistema productivo, que se hagan una revolución absoluta. Bueno, lo vemos ahora como lo más natural del mundo, que el banco, el crédito sea en mano del central, que hay impuestos progresivos, cosa que en su momento era una herejía, que etcétera, etcétera. Lo que acabo de apuntar ahora. De 10 puntos, 7 o 8 están cumplidos totalmente, más o menos, y dos a medias. Es decir, la propiedad de la Tierra a todos los efectos es propiedad del Estado, a efectos simbólicos no, pero efectos reales sí, porque pueden expropiarse cuando quieran, y fijar ellos el precio. Llamándole interés social ya está. Bien. ¿Cuánto quiero decir? Es decir, la relevancia enorme del libro de Rayo. Porque el marxismo está incrustado en nuestras cabezas, incluido la mía. Es decir, no, yo no me excluyo. En nuestra cosmovisión del mundo, el marxismo triunfó, en buena parte de sus postulados. Y nunca se le discutió, de forma sistemática. Es decir, claro que hay libros que critican al marxismo, pero son de forma particular. Por ejemplo, Bombaver dice una crítica muy relevante de la teoría del valor, básicamente en la crítica a la teoría de la explotación, y en la conclusión del sistema marxiano. Hizo unas críticas, pero claro, no entró en más profundidad. Pues ese libro lo refutó Buharin y lo refutó otro tipo de personas. La economía política del rentista. Pero después, claro, después hay algunos libros, porque critican, por ejemplo, Mises o Rothbard o Haag, incluso Haag, critican el socialismo. Calcula. El socialismo se aplica a todas las formas de socialismo. No se aplica solo al marxismo. ¿No? En general, los austriacos, aunque critican mucho al socialismo, no se centran en el marxismo. Solo Mises un poco en teoría de historia, en los primeros capítulos. Pero poco más. Es decir, no hay una crítica sistemática al marxismo. ¿No? Y de ahí que haya triunfado en el esquema mental de las personas. Y todo lo que le propone, pues que sea como aceptable. Por ejemplo, todos hablamos en términos populares o más o menos científicos de explotación. Entonces, cuando hablamos de un trabajo, pedimos que tal trabajador está explotado y el patrón lo explota. Vale. También tenemos una visión dialéctica de las clases y del conflicto. Cosa que no era común en su tiempo. Es decir, hasta ese tiempo la visión de las clases era armónica. Entonces, con Villar, Bastiat, y todos nosotros hablamos de que las clases sociales o las distintas personas involucradas pasen en el proceso laboral tienen una visión armónica. Es decir, al patrón le va bien cuando le va bien al obrero y al obrero le va bien cuando le va al patrón. No tiene por qué haber ningún conflicto. Desde luego no veo cuál es la ganancia de que el patrón le vaya mal para un obrero. No sé cuál es la ganancia, pero es decir, parece que hay una contraposición. Y claro, es un triunfo a nivel popular. Todos lo aceptamos. Es más, es más, incluso creo que en la propia patronal el discurso marxista triunfa. Porque el discurso marxista está muy, digamos, muy disperso o muy extendido a nivel popular. Y yo creo que los empresarios que llevan la misma educación que llevamos los demás, ese discurso lo asumen. Incluso pueden pensar que están exportando al trabajador. Incluso admiten también una relación dialéctica con ellos. ¿No? Claro, en todos los efectos, a nivel político, todas las leyes laborales, por ejemplo, no es que se parte de una base de que hay una parte más fuerte que explota al lado de otro. Entonces hay que establecer una serie de requisitos para igualar a las dos partes. Pero todo eso tiene su origen en este señor, como estos señores, en Marx y en Engels, porque muchos libros nos hicieron, muchos libros en Engels que nos firmó Marx, pero bueno, y eso es otra cuestión. Pero quiero decir, ahí está la relevancia y nunca se le dice una crítica sistemática. Sistemática punto por punto. Se le da la teoría de la explotación, pero por ejemplo, a radio apunta a cosas muy buenas, por ejemplo, entran en el punto central, la teoría del valor. O sea, el sistema marxista o se llama marciano, como se refieren ellos, es un sistema, yo creo que muy bien construido, es decir, yo le tengo mucho respeto al marxismo, igual que no solo tengo otras teorías, al marxismo sí que le tengo mucho respeto intelectual, es un sistema muy completo, muy bien trabajado, muy sólido, de ahí el mérito, de ahí el mérito del libro, pero es un sistema muy construido. Pero tiene un talón de Aquiles, si se le toca al talón de Aquiles del marxismo, se cae, se derrumba, como un gigante, como un gigante con los pies de barro, y los pies de barro son la teoría del oro. Si el sistema marxiano está equivocado en la teoría del valor, el sistema marxiano se derrumba, se derrumba porque no hay explotación, si no hay explotación, no hay robo. Recordemos que Marx del capitalismo no habla mal, es un sistema muy progresista, muy productivo, muy revolucionario incluso, el derrubo la muralla china, como dice en el manifiesto y en otros libros, no habla mal de él, incluso le tiene cierto respeto. Lo que dice él es que en el sistema laboral, en el sistema productivo hay un robo, y ese robo es el que invalida el sistema capitalista, ese robo es el robo del tiempo, es el robo de la plusvalía, es una especie de robo. Pero si no hay, y si no hay tal robo. Si no hay tal robo, el sistema se derrumba. Con todos los logos que haya tenido, se derrumba el sistema por la base. Y esto es la clave del libro de Marx, que ha dedicado, primero un libro entero a explicar el marxismo, explicarlo de forma inteligible, porque el marxismo, a ver, el marxismo no es muy complicado. Marx escribe bastante bien, incluso es simpático a veces. Yo cuando oría Capital me reía a veces cuando se burla de los documentos burgués, pero no tiene cierta chispa, es ingenioso, no es un señor que escriba mal. Quitando un par de capítulos, el libro es muy legible y es un libro muy interesante. El problema son los marxistas, después que lo escriben de una forma muy complicada, sobre todo lo que llaman ahora el marxismo occidental, que es una forma muy complicada, muy abstracta, muy difusa, etc. Y si se ataca eso, y el radio a atacar, donde hay que atacar, en la teoría del valor. Si la teoría del valor del trabajo es equivocada y por tanto no hay una explotación, el sistema marxista se cae por sus pies. Entonces claro, el radio a partir de ahí se centra bien en explicar todo eso y por qué, por qué no hay explotación en el mercado laboral. Y repito, eso nunca lo había visto tan completo como esto. O sea, nunca había visto un libro tan completo que toque todos los temas del marxismo como esto, que entran el valor y que entran otras cosas. Pero después, no solo que se quede en el valor, entra en las distintas formas de explotación, que es muy ingenioso. Entonces, Rallo, cuando habla, por ejemplo, que no, claro, puede explotarle el trabajador, pero por ejemplo, puede explotarle la centralidad eléctrica. No, es que yo, sin el trabajo no hay valor, no hay valor, efectivamente, si no hay trabajadores no hay producción, pero si me falla la electricidad tampoco hay valor. Entonces puede llegar mi natural y puede llegar mi verdor. Y decir, ladrón, ladrón, yo te vendré electricidad a un precio y tú te haces de oro con mi electricidad y sin mi electricidad no podrías hacer nada. Estás rodando, me estás sacando una pulvalía de electricidad. Donde, señor, yo le compro electricidad al precio que usted me la vende. Yo el beneficio lo saco de lo que yo hago con esa electricidad, no de la electricidad. Yo el beneficio no lo saco de nada de trabajo. Si fuera por explotación, ponemos a los obreros a trabajar, a acabar, yo qué sé, a hacer cintas de caseta, ¿no? Les pagamos muy poco y ya nos hacemos de oro con el señor. O poniéndonos a hacer, por ejemplo, para hacer trajes en gris marengo, podemos hacer trajes en lo que sea azul fosforito o azul pitufo, ¿no? Hacemos trajes de cinturro y exportamos mucho al trabajador y pagamos muy poco y nos hacemos de oro, ¿no, señor? Aún si hace usted trajes de caballero de azul pitufo, incluso el salario magro que le da a los trabajadores está perdido porque el beneficio no deriva del trabajo. El beneficio deriva de lo que hace usted con el trabajo, de lo que decide hacer con él. Y eso lo explica muy bien el profesor Rayo. Y es muy interesante. Además, después entran las hipótesis y socialidades del marxismo, las leyes del movimiento, que me gusta mucho, la concentración de capital en menos manos, pues esto es la pauperización, siempre dicen así, la pauperización del proletario. Entonces yo me acuerdo de la proletación cuando voy a la fiesta del pan de millo, la fiesta del pan de maíz o la fiesta de la sova. Allí, que van, como se ven, van los multimillonarios allí, veo aquí petados de coches que no hay de aparcar y el proletario está paupero. que no hay de tantos coches que van a comer el pan de maíz no se entra, pues debe ser que está el perdigo lleno de coches porque está el proletariado pauperizado. Yo no veo yo esa pauperización, pero esa concentración, esa concentración de capital en menos manos, esa explotación de clientes, empobrecimientos. Y él lo va criticando uno por uno, y va criticando, por ejemplo, el origen todo del capital, ese origen del cercamiento, esas cosas que le gusta tanto a Polanyi, estas cosas así de cercar. Le faltó ahí comentar un poco la teoría del imperialismo, es decir, como Gunder Frank y otros marxistas modernos que dicen que le chuchamos, le quitamos así a las colonias. Cuando cualquiera que sea por poco se va a caer las colonias se empobrecen a la metrópole, no la enriquecen, cualquiera de los que estudia un poco, ese tema en serio, ¿no? Y no hay ningún país que se haya hecho rico solo por las colonias o gracias a las colonias, se enriquecen algunos, eso sí, pero el país no se enriquece, sino los países, cuando se perdieron las colonias, todos los países europeos se venían empobrecidos, y ninguno cayó cuando se perdieron las colonias porque no se depende de ellos. Inglaterra cuando perdió a Estados Unidos no se arruina tampoco, precisamente. Pero bueno, ese tipo de ideas es lo que me gusta del libro, porque es sistemático, es punto por punto, y eso no se había hecho nunca, nunca. Y mira que yo, yo estos temas me interesan porque yo explico estas cosas en clase, y este libro además para mí es una mina de oro, ¿por qué es una mina de oro? Porque a mí en un libro, aunque sea gordo, me resuelve un montón de clases, me resuelve un montón de clases, porque están todos los temas explicados y antes andaba a buscar y no había, ni Thomas Sowell, ni esto, no había, es decir, no hay libros que expliquen esto punto por punto de fuerza más sistemática, y esto fue un gran error, porque si este libro se hubiera escrito hace 100 años, si el profesor Ray hubiera nacido hace 100 años, creo que muchos males se habrían evitado, se habrían evitado porque el marxismo no encontró una respuesta. Los austriacos se dedicaron a criticar a Keynes o se dedicaron a criticar a otras escuelas, incluso a los chicagos, pero al marxismo, no al socialismo, al marxismo no lo criticaron, no criticaron en la base de su valor, se centraron en aspectos propios de civil socialismo, de las ineficiencias, de cosas que son muy interesantes, pero no centraron en, y el marxismo muy popular, porque el marxismo es una teoría muy sistemática y hay que tenerle mucho respeto, porque no solo es la economía, el marxismo se preocupa de todo y es una cosa que yo envidio mucho a los marxistas porque tienen literatos, ahora estaba leyendo un, tratado precisamente, a mí en este momento estoy estudiando teorías del fascismo, estoy en el caso del fascismo, que me interesa ese tema, y la literatura es marxista, toda, toda es marxista, pero lee uno literatura, lee los plazos de literatura, la crítica literaria es marxista, lee historia y los mejores historiadores son marxistas y son buenos, pero es que hasta la aplican, hasta la aplicaría no la aplicada a la biología, pero se aplica a todas las disciplinas, a la política, a la sociología, a toda la teoría de las clases que también aborda el profesor Rayo y eso que Marx dejó en concurso el capítulo, en el capital, la teoría de las clases, no, es decir, como cuando hay toda la literatura, Eric Olinbride, que cita, pero muchos otros, Osofsky y otros, que habla mucho Osofsky no tanto, pero Eric Olinbride y toda la, de hecho el propio concepto de estructura de clases o de clases es un concepto marxista, un liberal habría de estratos, no habría de clase, pero hasta copiamos los conceptos y todo lo tenemos imbuido, repito, todos tenemos incrustado todo esto, entonces, el libro, aparte de eso, aparte de ser una joya, una mina de oro, hablamos de valor subjetivo, para mí vale mucho más de lo que cuesta, ¿no? Pero es subjetivo, yo creo, no sé si se puede aplicar aquí la teoría objetiva del valor, pero para mí vale muchísimo porque para mí como profesor me resuelve un montón de dudas, me ordena, me ordena mucho las teorías, me resuelve un montón de clases o de temas que yo toco estos temas mucho en clase. Ahora dice, menudo tocho, no, no, yo no, a ver, al austriaco le gustan los libros gordos, ahí no soy, y a mí me gusta el libro gordo porque el libro es gordo y supuestamente con el libro gordo pasas tiempo con él, entonces al final acabas asimilando lo mejor con un libro que lees en un par de horas, ¿no? Y yo, bueno, vamos a, estoy en plenas clases, vamos a leer el libro de Raya. Oye, lo leí entre estar, y no lo hablo en serio, no hablo de broma, no hablo porque leía rápido, porque es un libro súper interesante, no es, no es solo, y no estoy haciendo propaganda, es que es súper interesante, vamos a leer, aparte, hay que felicitar al editor, todos los libros de su editorial se leen muy bien, digo como objeto físico, ¿no? no solo como por la calidad del contenido, como objeto físico me gustan mucho los libros de este editorial, porque se leen muy bien, son súper, no sé, tienen un tipo de letra que me gusta, son fáciles de manejar y se leen muy bien, además se pintan muy bien, porque yo los pinto, me colo, para eso son míos, ¿no? Pero, oye, se leen muy bien, y dicen, bueno, por menos, porque en el marxismo el problema que tienen es que, repito, no el marx, pero esos discípulos, oh, empiezan a hablar con la condensación de las clases, empiezan a hablar de cosas así de estas, ¿no? De la autonomía, del Estado, que se condensa, que se junta, no sé qué, no sé cuánto, ya, no por el libro, pero ya, como usa esos conceptos, no, pues se lee, se lee de maravilla, se lee de maravilla, está bien escrito, dice que no es, no es el típico, aunque muchos críticos de Marx, aunque criticando a Marx, entran en el marco mental de Marx, critican sus palabras y lo hacen, lo hacen complicado, pues no, al revés, es un libro, a mí, bueno, lo tengo que leer, porque ahora tengo que leer esto, ¿no? Y tenía que dar unas clases, tenía que leerlo así a trozos, ¿no? A cien hojas cada día, una cosa así, para ir a leer. Oye, empecé y no paré. No, no, no es por hacer la pelota, porque yo, un poco los compromisos, pero pensaba hacerlo leerlo a trocitos, para llegar al día. Hace diez días que lo leí ya, desde que me llegó, desde que me llegó allí a casa, lo cogí, vamos a empezar con... Y no, porque se lee bien y es entretenido y es súper amendo y además a veces hace desgresiones, habla usted del evolucionismo, pues que ya no me gusta tanto. Es así que lo que es, pero bueno, sí, pero eso ya son cosas mías, ¿no? Pero bueno, pero es muy, muy, no solo muy leíble, es muy, es como, dice un discípulo, muy nutritivo. porque hay libros que son nutritivos, o sea, hay libros que hay que destilarlos, hay libros que a lo mejor de 500 páginas sacas dos ideas o un par de frases, un par de ideas, no, era idea tras idea, idea tras idea, idea tras idea, ta, 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 y esto es una cosa que hasta casi abruma, pero digo que, yo creo, el editor dice que este libro sí, va a ser un clásico. Más me gusta el título, es un título muy marxista, incluso, por Antidurin, y más le gusta mucho la palabra crítica en sus libros, incluso se va a la palabra crítica, y me gusta mucho que use este tipo de conceptos, además, repito, es un, imita el capital, es un libro así voluminoso, y tal, a mí me gustan esos, esos libros. Entonces, felicitar tanto al editor como al autor, claro, porque creo que sacaron un buen producto. Gracias.